Noticias por Hugo de Tamaulipas ¿Alrededor de cuántas becas pretenden entregar aquí en el municipio de Cruyos? Pues son como unas 130 becas ¿Ese no importa el promedio que tengan? ¿O piden algún promedio? Sí, hoy están pidiendo 8.5 8.5 para que tengan derecho a una beca Lo que corresponde a entrega de despensas ¿Qué es lo que están haciendo en esa área? ¿Todavía no hay? ¿Están sobre el censo todavía? Sí, bueno, para eso se está haciendo este trabajo que estamos aquí en la mesa La cédula socioeconómica Y ya después de ahí se van a medir ya todos los pueblos De acuerdo a la necesidad de carácter Yo siento que es un papel muy importante que en realidad le lleguen estos apoyos a la gente que verdaderamente lo necesita Porque en el gobierno anterior había gente que no tiene necesidad de recibir una despensa ¿Qué es lo que te llevan a todo? Actualmente ustedes van por buen camino Qué bueno, yo estuve platicando con el coordinador de ustedes Y me hablaba de cosas muy interesantes Y de repente uno desconoce las cosas Cómo son y cómo se van a llevar a cabo ¿Qué más nos puede agregar aquí del municipio? Bueno, mire, otra de las cosas Bueno, manejamos mucha gestión también de medicamentos También lo que estamos manejando, sillas de ruedas Y nos atienden muy bien Hacemos las solicitudes como se deben de hacer Y tenemos buena respuesta Menos de 15 días, no tardar un mes Nos están llegando los productos Y cuando se les entrega nada Esas son otras las gestiones ¿Algún mensaje al municipio de Cubillas y a todas sus comunidades rurales? Bueno, pues que estamos aquí a sus órdenes para trabajar Lo que se les ofrezca Continuamente estamos refiriendo a los ejidos y diciéndoles a la gente Estamos para ustedes para trabajar Esta es la comienda del gobernador Mi nombre es Sara de Lourdes Amaro Rangel Sola Zonal, aquí en Críes Y estoy a sus órdenes Muchísimas gracias Noticias por vivo de Tamaulipas